Bueno, pues me llamo Iván Carabaño, soy maquillador profesional y actualmente estoy trabajando de ello o lo estoy intentando, es maquillador y peluquero, estoy en ambas cosas y también aparte estoy dando clases de inglés y francés porque también tengo la carrera de ello, entonces un poquito de todo. Vale, lo más fácil que realmente si te gusta es que no es trabajo, es decir, pero eso creo que pasa como con cualquier profesión, realmente si te gusta de lo que trabajas no tienes que trabajar, yo me puedo tirar un día teniendo a ocho clientas, acabar cansado físicamente de la espalda doblar, el brazo de maquillar, pues sí que lo tienes con más tensión, pero de hacer ocho clientas y decir, pues si es que se me vienen otras dos, las hago también, porque no me cuesta, es algo que no me cuesta y que tienes, teniendo el producto, pues lo vas gestionando en función de sus pieles, no te cuesta, no es algo que te genere ningún problema y no es trabajar, yo no lo considero trabajar, de hecho las primeras veces que a mí me empezaron a pagar por hacer lo que a mí me encantaba y que hacía de gratis antes, fue como, hostia, pero que esto, a ver, que esto se puede convertir en mi trabajo, o sea, ahí de verdad, y entonces como que me quedé un poco en shock, ¿no? de decir, qué fuerte, y luego lo peor, que es complicado, muy complicado meter la cabeza, yo de momento no la tengo todavía metida, es verdad que sí, ya he hecho algunos programas, pero es muy difícil meter la cabeza, sobre todo porque al final muchas veces no se contempla al maquillador como una parte importante, si se le da mucha importancia a fotógrafos, los fotógrafos siempre van a cobrar, yo he ido a millones de sitios, incluso en televisión he estado muchas veces sin cobrar, ¿vale? y trabajas de 8 de la mañana a 11 de la noche con producto tuyo, no cobras, porque al final también tienen que ver qué vale para ello, pero cuando estás haciendo mucho tiempo, muchos programas, en muchas sesiones de fotos, gente que te habla para hacer sesiones de fotos porque quieren verse bien, quieren un maquillador pero no tienen presupuesto, pero el fotógrafo siempre va, casi, o casi siempre va a tener presupuesto, hay veces que no también, pero se le da también mucha importancia al de iluminación, y al maquillador y al peluquero al final, bueno. Vale, o sea, yo empiezo, yo termino bachiller, una vez yo termino bachiller, yo me voy a estudiar la carrera de lenguas modernas, y hago inglés, francés y alemán, en la carrera y termino la carrera. Durante ese periodo de la carrera, yo ya empezaba de manera autodidacta, pues, a hacer maquillajes, a la gente le gustaba, es lo que decía un poco antes, ¿no? Yo ahí empecé ya a mis primeras cositas del maquillaje, a maquillar a amigas, a maquillar a amigas de mi madre, mi madre, así un poco, ¿no? Cuando yo ya terminó la carrera, lo que tocaba hacer era, por norma general, el máster, ¿no? Entonces yo tenía que irme a hacer el máster de educación, entonces yo descubro que realmente lo que me apasiona es el maquillaje. Entonces, a partir de ahí, yo digo, vale, pues lo que voy a hacer ahora va a ser formarme en maquillaje y peluquería. Bueno, principalmente digo maquillaje, pero al final me convencen y me explican que la peluquería está muy ligado al tema maquillaje, entonces que tiene que ser, que prácticamente es casi como obligatorio, no obligatorio, pero me entendéis. Y entonces yo me voy ahí a estudiar maquillaje profesional. Cuando yo me voy a estudiar maquillaje profesional, ya empiezo a trabajar más oficialmente como maquillador profesional. Pero yo previamente tengo la carrera de lenguas modernas y, bueno, bachiller y todo eso. Una vez yo termino el curso oficial como de maquillaje y peluquería, sigo haciendo cursos más online de, pues, especializado en novias, especializado en pieles, especializado en seguir formándote, porque al final el maquillaje y la peluquería lo que tienes que hacer es algo que tienes que renovarte todo el rato. En el mundo del maquillaje me hice iniciarme YouTube y al mismo tiempo mi entorno familiar, ¿no? Porque, claro, yo vengo de un entorno familiar en el que en mi casa mi madre siempre se ha maquillado, siempre. Desde que yo soy pequeño mi madre siempre se ha levantado antes para maquillarse, si teníamos que ir a algún sitio, mis tías todas. Entonces vengo de un entorno familiar en el que el maquillaje ha sido muy importante. Y, claro, yo me quedaba viéndolas viendo a mi madre en el espejo maquillarse o me quedaba viendo todas sus cosas de maquillaje y yo lo veía y decía, uy, qué chulo esto, qué guay esto. Pero al partir de yo empezar con YouTube, yo soy más pequeño y empiezo a ver vídeos en YouTube de lo típico porque me gustaba mucho la moda, ¿no? Entonces me gustaba mucho ver típicos hauls de moda, de no sé qué. Y eso, las chicas que suelen hacer ese tipo de vídeos están muy ligadas también al tema maquillaje, ¿no? Pues me he comprado esto y empiezo a ver tema maquillaje, empiezo a ver que empiezan a sacar productos de maquillaje y a maquillarse ellas. Y también, sobre todo, el interés de decir, uy, me apetecería maquillarme a mí, ¿por qué no? Pero no estaba tan aceptado socialmente. Entonces, claro, yo empiezo a maquillar a amigas, empiezo a maquillar a familiares, empiezo a maquillar... Y a partir de ahí ya empiezo a coger más práctica en ello hasta que lo convierto en mi profesión, que es algo que me apasiona. Entonces, realmente no es como mi profesión. Sí que es verdad que también lo bueno que tenemos es que el mundo del maquillaje se ha empezado a ver como una profesión más considerada porque antes era como, bueno, este es maquillador, pero no se le da la importancia que tiene. Y sí que es verdad que poco a poco los medios, los TikTok, Instagram, YouTube, todo eso, han empezado a subir vídeos de maquillaje, han empezado a darle la importancia al maquillaje que realmente tiene. Porque en cuanto al tema peluquería sí que siempre ha tenido como mucha importancia. La gente va igualmente a cortarse, va igualmente a peinarse, va igualmente... Pero el maquillaje es algo como que realmente tú te compras un producto y te lo puedes hacer siempre que quieras en tu casa sin tener las técnicas que tiene un profesional. Claro, en cuanto te refieres en sobre todo tema televisión, ¿no? El tiempo que nos dan. Eso, sí, muchas veces sientes imposible. O sea, yo esto no te lo puedo hacer en cuatro minutos. No, imposible. Me acuerdo de una vez de una niña que llegó y tenía que estar maquillada y peinada en cuatro minutos. Era un moño flamenco. Y yo dije, no. O sea, no va a estar. Y estuvo. Porque al final tienes muchos más compañeros. O sea, eso es muy bueno. Tener un equipo guay es lo mejor que te puede pasar en el que te ayudan. En el que te ayudan y a lo mejor mientras yo voy haciendo la coleta para hacer el moño ellos me van pasando las horquillas para poder clavarlas y hacer eso en cuanto a peluquería pero en cuanto a maquillaje igual. De decir, vale, la van a maquillar, sé que ahora viene el eyeliner, no la puedo mover entonces me voy a esperar con la coleta quieta. En cuanto haga el eyeliner ya empiezo a moverla y hacer... Porque claro, al mismo tiempo... O sea, eso se va haciendo al mismo tiempo. Mientras tú vas maquillando, vas peinando. Y tienes que ser un poco consciente de que la persona que está maquillando, a lo mejor si está en el ojo en un momento en el que des un movimiento brujo le puedes meter el pincel en el ojo se pone a llorar y ya la liamos. Entonces claro, muchas veces sientes, no me da tiempo o hay momentos en los que dices, anda, tanto tiempo me dan para hacer esto pues si al final me va a sobrar. Y también tienes las cosas preparadas. Es decir, si hay que poner postizos, esos postizos del día anterior están preparados. Si luego hay que poner piedras, las piedras o un aplique en el rostro de algo en concreto eso está preparado antes de que esas personas vengan. Por lo cual no es tan complicado decir, vale, tengo el material aquí, tengo el material aquí. Sí que es verdad que hay momentos que luego es un caos y que te llegan todos juntos, que tienes esto por aquí, esto por ahí. Pero normalmente sueles tenerlo todo preparado. Pero sí que es verdad que he sentido que muchas veces no te da tiempo y hay momentos en los que a lo mejor si de verdad no te ha dado tiempo o bien se puede hablar un poco con los de producción y decir, por favor, necesito un minuto más porque es que hay veces que tienes que ir detrás de ellos por el pasillo terminándolos o incluso hay veces que dices, vale, lo dejo un poco a medias o a medias, bien hecho, pero que me falte clavarle dos horquillas y en retoque, como ahora mismo son solo fotos y no van a salir a actuar en el retoque, por ejemplo, le clavo las dos horquillas necesarias que sé que ya hacen que no se mueva el postizo, el moño o lo que sea. Entonces, jugar un poco con los tiempos que tienes. Muchas veces no tienes y cuando te falta jugar con se está levantando para irse por la puerta, pues le estoy terminando de poner los polvos. Correr un poco. Algo que recomendaría mucho, que no es necesario, pero yo recomiendo muchísimo y creo que muchos maquilladores coincidirán conmigo, formación. Al final formarse es muy importante porque yo podría tener unas nociones básicas antes de empezar a estudiar y que se me diera guay y que me gustara, pero yo no sabía, por ejemplo, tipos de piel que necesitan esto o para una sesión de fotos voy a poner este producto o este tipo de producto que me... Porque los resultados que vas a obtener para una sesión de fotos son completamente distintos de los que vas a obtener para televisión. En televisión no se puede ver ni un brillo. Tienen que ir súper mates, tiene que ir incluso una piel hasta un punto acartonado, por ejemplo. Y que no se vea ni un pelo fuera, todo muy chupado, con mucha laca, muy duro, que no se mueva porque al final si van a actuar, por ejemplo, no se puede caer. Y eso es muy distinto a lo que haces para una boda, un bautizo, una comunión. Y es muy distinto al mismo tiempo que lo que haces para una sesión de fotos en la que cuanto menos maquillaje pongas, mejor todavía. Se vea mejor la piel, se vea muy bonita. Entonces, lo primero que recomendaría sería sobre todo formación. Que no te la puedes permitir porque al final público, el maquillaje y la peluquería, difícil. Pero no te la puedes permitir o no te puedes desplazar y tienes otros temas, otros trabajos y no puedes intentar coger formación a partir de gracias ahora que tenemos redes sociales, vídeos de gente que ya no solo son vídeos en plan de yo me hago esto y me queda bien a mí, sino que hay gente y ahora hay maquilladores que, pues, lo que digo, se han dedicado más a las redes que explican tips de cómo aplicar esto, cómo aplicar el corrector, cómo aplicar la base, cómo hacer un moño alto. Más en cuanto a tutorial, no tanto a me lo hago yo porque me gusta y me queda bien, o hago una foto y lo sigo, sino más tener esas nociones de peluquería y maquillaje más básicas, ¿no? Y aparte ser muy constantes, muy, 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 muy constantes con el tema maquillaje y peluquería. O sea, tienes que practicar mucho, te van a salir al principio cosas, te van a salir cristos. Yo, por ejemplo, ahora mismo veo fotos mías antiguas y digo, uf, y a la gente esto le encantaba y la gente incluso te dice, madre mía, me encanta este maquillaje. No, está mal, o sea, tiene la pestaña afuera, se le ve un trozo de... Pero eso lo ves tú luego ya con el tiempo con cómo vas avanzando y con cómo vas perfeccionando tu técnica, ¿no? Porque al final cada uno se hace con su técnica. Pero sobre todo eso, constancia, ser muy constantes porque practicar mucho te va a hacer darte mucha cuenta de dónde están los fallos que cometes. Y si yo termino de estudiar en la academia y yo me quedo sin seguir tocando un pincel o sin seguir cogiendo un peine, yo en ese momento, a partir de ahí, mi técnica va a ir bajando y voy a darme cuenta de que hay cosas que no me salen. Incluso hay cosas que a lo mejor me han salido antes, ahora no me salen, pero a partir de ponerlo así o ponerlo así y equivocarme y saber cómo coger esta sombra para que quede así, te van saliendo las cosas mejor que cuando empezabas y cuando estudiabas. Entonces, sobre todo, constante, constante, constante y si se puede, porque no en todos los casos se puede, no todo el mundo tiene, no todo el mundo puede permitirse hacer un curso, formación.